Faltan, ¿no? Solo modos de optimización Claro, pero no funcionan en el asiento para el plano derivada y niñez de nada, ¿no? Te sabes las derivadas, ¿no? Derivada de raíz de x De raíz de x, ¿cuánto partido de 2 de x? ¡Qué alegría! Dice, de entre todas las rectas del plano que pasan por el punto 1, 2 Dicen que se encuentra que ya que forma con las partes positivas de los ejes coordenado un triángulo de área mínima Hay al área de dicho triángulo, vamos a ver Tienen que pasar por este punto Y claro, hay infinitas pero hay una que tiene área mínima Entonces ¿Qué sé yo de las rectas? Yo sé que pasa por el punto 1, 2 Si pasa por el punto 1, 2 se me ocurre a mí escribir esto ¿Qué pasa? A mí se me ocurre eso No estoy mirando ni nada Se me ocurre eso ¿Qué más se me ocurre? Para saber el área tengo que saber la base y la altura Fíjate que la base es donde corta a la x ¿Qué es el punto? No, hay que despejarlo A ver Si y igual a mx más n Si y es 0 me queda mx más n igual a 0 Y el punto de aquí Y el punto de aquí es menos n partido de m ¿Y este punto cuál es? El 0 n ¿Sí o no? Pues entonces la base el área sería base que sería menos n partido de m por m por altura n Y esta es la función que tengo que optimizar Y aquí tengo la relación entre m y n Que divido m, n n no fácil n, ¿no? Claro ¿Tú crees? Claro Es que me queda n cuadrado, guapi ¿No sería mejor la n? ¿Ustedes como otra queda n cuadrado? Sí Yo me despejo despejar la n Me queda aquel área La derivo Menos Menos Mira, la derecha sí No la he hecho ¿Cómo? No, pues esta no Esta no No me mola Tanto No, al revés La ONU no admite países que sean dictaduras Bueno, por lo menos antes Entonces fíjate que eso tiene que ser 0 Me queda n cuadrado Menos 4n igual a 0 n igual a 0 no es una solución ¿Vale? n igual a 4 es otra solución Pero hay que tener en cuenta también el 2 que el 2 es un punto raro ¿Vale? El 2 es un punto raro porque el sanular denominado Ah, lo tenéis que poner en la línea Sí Yo lo voy a poner A ver lo que sale Y ahora mira a ver Cojo el 1 y el 3 Y busco el 1 Si sustituyo el 1 me da 1 al cuadrado 1 menos 4 menos 3 me da negativo Si sustituyo el 3 también Si sustituyo el menos 1 no puede ser y si sustituyo el 5 me da positivo Entonces él tiene que hacer 4 porque me piden me piden un mínimo de la función Entonces n vale 4 y m vale menos 2 Entonces la recta es menos 2x más 4 ¿Vale? Ya está y 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